Si porque me ves llorando, amorcito no es por ti De moda ya estás pasando, contigo no he de vivir Las penas con pan son buenas y tú ya lo has de saber Das patadas al pesebre, no sabes agradecer Y veces tú me juraste que solo a mí me adorabas Y cuando yo me marchaba en mi casa me engañabas Eres tú la que me jugó una vil traición Nunca, nunca se te olvidará el precio de mi dolor Rodarás con muchos hombres, tú jugarás Tal vez alguien te traicione igual Y de mí te has de acordar Te ve yo con gran tristeza Y hoy te lo vengo a decir Que estás mal de la cabeza Ya quítate de vivir Y a veces tú me juraste que solo a mí me adorabas Y cuando yo me marchaba en mi casa me engañabas Eres tú la que me jugó una vil traición Nunca, nunca se te olvidará el precio de mi dolor Rodarás con muchos hombres, tú jugarás Tal vez alguien te traicione igual Y de mí te has de acordar Y de mí te has de acordar